Música Puede de las fronteras, de allá de Varas Blancas Se pudiera censar con nombre y apellido Cuanta gente que toca, que compone, que canta Que recita, que besa y todos son guajiro De las aguas para arriba, allí en el plan se encuentran Los hijos de Simón, de Andrés y Toño Sala Que con los de Emiliano conllevan en las venas Es herencia cantora de la vieja sana Este paseo a Colacho, que es mi paisano y amigo Lo ha de volver más guajiro, aunque lo crean vallenato Yo invito al doctor Serrano, a hacer un poco de patria Centralizando en Riguacha, este folclor produciado Centralizando en Riguacha, este folclor produciado En todo día nueva, florece una faceta Entre compositores y acordeones buenos Lo sabe Julio Orozco, nombrando los zuletas Los cortes, los cuerados, las Sanz y Romero Armando Zabaleta, al igual que Emiliano Son gallos que han reñido triunfando en el valle Que no perdieron talla, a pesar de los años Son grandes costumbristas como Julio Suárez Si sobran las proporciones, entonces qué es lo que pasa Vamos a hacer en Riguacha un festival sin pasiones Con los nativos juglares, que a diario brota mi pueblo No hay pa' que volver al valle, a molestar a Consuelo No hay pa' que volver al valle, a molestar a Consuelo Edelberto Muñoz, al agua del molino Seguro nos presenta muy buenos cantores A esos descendientes de viejo Bolañito Grandes acordinistas e improvisadores En el San Juan del César, la patria de Tito Se encuentra el portentoso Máximo Móvil Que expandió Medesdía, lo mismo Silvio Brito Y la voz protestante de Hernando Marín Ay, yo hago este documental Por una razón sufrida Hace falta un festival En la capital Guajira Y ese festival se hace Cuando se le ponga nombre El que haga honor a la clase Del grande Francisco el Hombre El que haga honor a la clase Del grande Francisco el Hombre El Hombre es feo para la clase El Hombre es feo para la clase El Hombre es feo para la clase En Montsegui Barranca Se oye por todas partes Conjuntos guacharacas, cajas y acordeones Se encuentran guitarristas Como los Julio Vázquez Que cantan al recuerdo de Raúl Parodi Los Mendoza, los Britos, los Dazas y los Pistres Son típicos juglares de la tierra mía Y los que están ausentes Luis Enrique Martínez Servión Ollamolina Y el gran Leandro Díaz Y yo como buen Guajiro Voy a sacar de la sombra El puerto por donde vivo El acordeón a Colombia Y haciendo bien por el arte De este festival Guajiro Le pondremos de padrino Al escritor García Parque Le pondremos de padrino Al escritor García Parque Al escritor García Parque Le pondremos de padrino El carrera El carrera El carrera